Música Esta semana de la construcción ha sido tremendamente exitosa. Hemos tenido seminarios y expositores de un nivel extraordinario. Primera vez en la historia de este tipo de eventos, tenemos aquí presente al presidente de la República con más de ocho ministros de su gabinete, empujando un trabajo de equipo entre el sector público y el sector privado para que podamos concretar todas estas iniciativas de crecimiento y desarrollo que requiere nuestro país. Música La verdad es que los chilenos reconocemos lo que ha sido el aporte de la Cámara Chilena de la Construcción a nuestro país. Bajo el lema, nuestro país, nuestro compromiso. Por eso el llamado a la unidad de los chilenos para estar a la altura de este tremendo desafío y misión que tenemos por delante, que es el desarrollo, la justicia, la paz y hacerlo en democracia y en una sana convivencia. Yo creo que eso es el llamado que nos hacen, es una visión que va más allá de la coyuntura de si nos va a ir mejor o peor el 2018, sino que levantar la mirada y pensar en el mediano y largo plazo. Y yo creo que al final los crecimientos y los países se juegan en el mediano y largo plazo. Coincidimos plenamente en el llamado al presidente a reactivar el país, seguir cumpliendo nuestra idea de reducir el déficit en materia de viviendas, mejorar las que tenemos y además construir ciudad. La Cámara ha tenido una especial preocupación por la cohesión social y también de renovar estos propósitos de ser un partícipe importante, sustantivo, en lo que es el crecimiento de la sociedad chilena. Creo que estamos de acuerdo en el panel es que no es posible avanzar sin ciertos acuerdos y creo que ese es un arte de la política y lo técnico tiene que adaptarse y ayudar a esos acuerdos. Creo que el tema de la regionalización va a ser muy importante en el futuro, va a ser capital en términos de reforma del Estado, pero también la construcción de una democracia de mayor calidad. La construcción es muy buena en construir equipos. Cuando esas equipos juegan difícil para la seguridad, lo harán aún mejor. Creo que el trabajo de equipo es la respuesta en la construcción para la salud y la seguridad. El tema institucional pasa a ser también algo muy relevante, en el aspecto de tener una buena planificación, buena asignación de recursos y una buena ejecución de los proyectos. El tener una mirada de futuro que nos permita decir a dónde vamos a apostar con la infraestructura que se requiere. Y eso pasa por generar mecanismos de acción público-privada que sean muy amistosos.